Es un evento muy importante, es un volumen más de la colección FIJOY que está editando la Universidad Nacional de Río Cuarto y un volumen coeditado entre la Universidad Nacional de Río Cuarto y la Universidad Nacional de Córdoba que se titula Papeles Sueltos y que se publica un poco o se inicia un poco la publicación de ese volumen a partir de este etenario de la reforma. Una buena oportunidad para hacer memoria de lo que pasó hace 100 años y para leer también. Exactamente, una buena oportunidad para leer algunos trabajos de FIJOY que no son tan conocidos, que estaban, como decimos en el título, en Papeles Sueltos, Desparramados por aquí y por allá y que se refieren algunos de ellos a la vinculación de FIJOY con la reforma, a su actuación en la experiencia reformista. Otros se refieren a su vinculación con la Universidad, tanto de Córdoba como de Río Cuarto y el otro, bueno, a su relación con el arte, con las artes plásticas más que con la literatura que es un poco menos conocida. En términos generales, ¿qué valoración o qué apreciación le merece la lectura hoy en día? ¿Estamos leyendo más? ¿Las nuevas tecnologías por ahí atentan un poco contra el libro? ¿Cómo lo ven? No, a lo mejor hay nuevos modos de leer y tal vez no tan nuevos, ¿no? Se dice que por ahí uno lee salteando a partir de las nuevas tecnologías, pero siempre leímos así, saltando de un libro a otro. Leemos en otros soportes, me parece, ¿no? Y cosas diferentes. Hay otras ofertas, pero creo que se sigue leyendo, y mucho. La verdad que yo vengo en representación de la editorial de la Universidad Nacional de Córdoba con quienes hemos editado Papeles Sueltos, que es uno de los libros que se presenta hoy junto con la AMBIU. Para nosotros es un orgullo y es una cuestión fundamental, primero que sea una coedición entre las dos universidades, y después que esa coedición o que esa unión sea por parte de Juan Filloy, que es un personaje que ha transitado por ambas universidades, que ha sido protagonista en las dos ciudades, tanto en Córdoba como en Río Cuarto, y nosotros en la universidad, conmemorando el centenario de la reforma, nos parece una cosa muy importante. La articulación entre las dos editoriales, Córdoba-Río Cuarto, fortalece estos vínculos. Exactamente, sí, sí, es una forma de conocerse entre universidades, de intercambiar material y sobre todo de poner en valor la vida cultural de las universidades, que por ahí queda encerrada en ámbitos aúlicos y por ahí no tiene esa extensión que es siempre necesaria. ¿Y qué mejor que hacerlo con obras de Don Juan? Sí, Juan Filloy es sin duda un personaje de una talla que creo que todavía no podemos medir dentro de la literatura argentina, incluso dentro de la historia, me parece que estos libros se encuentra un Filloy nuevo, un Filloy más protagonista de lo que se creía de la reforma universitaria, la verdad que sí, un personaje muy importante.